¡Suscríbete al canal! Solía ser una reportera de televisión. ¿Lo olvidaste? Claro que lo recuerdo. ¿Pero tú lo recuerdas? Recuerdo perfectamente cómo hacer mi trabajo de manera eficiente. Supongo que me apoyarás como la buena hermana que dices ser. O temes que sea una mejor presentadora de lo que tú fuiste. Lo único que temo es que hagas el ridículo. Por eso no te detendré. Haz lo que quieras. Cómo la detesto. Así que ella viene y me escribe... Bebamos una copa de vino. ¿Y fuiste? Honestamente, sí lo hice. Estoy segura que lo observaste de manera extraña. Tu fortaleza es mi programa. Yo lo inventé. Pero ella se quedará con todo el éxito y gloria de mis ideas. Cómo pudo derrotarme en mi propio juego. Y como si no tuviese suficientes problemas. Ahora Vitia me está extorsionando. ¿De dónde se supone que sacaré todo ese dinero? ¿Qué demonios haré para pagarle? ¿Qué? No te pienso contar nada más sobre mi vida. ¿Sabes? No lo hagas. No me interesa saber sobre tus conquistas con señoras mayores. Que no era una señora mayor. ¡Ya! ¡Hagan silencio! Ania, ¿por qué eres tan ruda? También trabajamos. Sí, se nota. ¿Tampoco te gustan las mujeres que critican? Lo que no me gusta es que me distraigan de mis deberes. Ya te lo he dicho. Estoy trabajando. Así que te pido amablemente que cierres la boca y me dejes continuar. Puedo ayudarte. Solo dime qué hacer. Encuentra el documento del evento que dijo Lesia. ¿Cuál evento? El concierto en el lago. ¡Ah! Bien, lo tendrás en un minuto. Anillo de Rubín Habías dicho que no te gustaba presentar un programa. No puedo cambiar de opinión. ¿Tratas de vengarte de tu hermana? No puedo. Ella me lo quitó todo. Mi rostro. Mi nombre. Mi trabajo. El amor de mi vida. Me dejó sin nada. Yo entiendo cómo te sientes, pero la venganza no te otorgará satisfacción. Si sigues por este camino, te convertirás en un monstruo como Yana. Entonces debería perdonarla. Eso no es lo que... Yo también quise... Yo también quise mi venganza. Estuve haciendo planes. Investigando, creando estrategias y pensando que debería ser... Pero no hiciste nada. Sí, no hice nada. Lo sé. Pero mi razón eras tú. Te empecé a conocer y... Me empezaste a gustar. Nunca pude sentir algo así con tu hermana. Anya, me enamoré de ti. Y supe que yo no... La necesitaba, ni ella a mí tampoco. Eso influyó en lo que sentía. Y me di cuenta que ya no había vuelta atrás. Anya, prometo hacerte feliz. Y haré lo que sea por nosotros. ¿Y debería vivir como si nada hubiese sucedido? Podemos irnos y empezar de cero. Solo escoge el país. Australia. O Grecia. Pero dejemos todo atrás. Nos gustábamos. Aún podemos... André, no. ¿Por qué no? ¿No puedes perdonarme? ¿Nunca lo olvidarás? ¿Quién crees que soy? ¿Santa Anya? No. ¿Debería perdonar las traiciones de todos? No. Tú lo sabías todo y no dijiste nada. Soy débil. Créeme, lo sé. Pero no podía decirle a nadie. Me amenazó con quitarse la vida. Y en verdad, le creí capaz de hacerlo. Y luego decidí no contártelo por miedo a perderte. Igual me perdiste. Anya. Por favor, te lo ruego. André, yo te perdono porque fuiste de las pocas personas que en verdad quiso ayudarme. Pero no comenzaré una vida contigo. Por eso te suplico que ya olvides el tema. Lo entiendo. Gracias. Pero si... No estaremos juntos, ¿por qué callarme? Yo le... Diré a todos en el estudio y a tu familia quién es la verdadera Anya de Robolski. Tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora es mi turno de decidirlo. Ya veré cómo. Expondré a Ayana. Nos vemos. Me alegra que aceptaras comer conmigo. No es el lugar más elegante, pero es cómodo. Tiene buena comida y queda cerca del trabajo. ¿No te gustó? No. Vadim, no es eso. Es que... Que no sé si deberíamos vernos tan seguido fuera del trabajo. Además, estamos cerca de la oficina. ¿Y eso por qué? No quiero atraer el foco a nosotros. Las personas hablan de eso. Ya veo. ¿Y qué dicen? Que tú y yo salimos. ¿Y qué tiene? No es un crimen y tampoco somos unos niños. Cuando las personas se gustan, solo quieren pasar tiempo de calidad juntos. Ya veo. Creo que te malinterpreté. No quieres que nos vean juntos porque yo no te gusto. ¿Es eso? No. Tú eres un buen hombre, inteligente, interesante, y tu sentido del humor es excelente. Pero yo no te gusto. No hablo de eso. Entonces, ¿de qué hablas? La cosa es que estoy en contra de los romances de oficina y son inaceptables. Lo siento, pero yo no te creo. Admite que no es eso. Tú y yo somos muy distintos y eso es lo que te afecta. Eres hija de un millonario y tienes tu propio canal. Pero ¿quién soy yo en comparación? Solo soy un tonto sin un diploma en su pared. ¿Qué podría ofrecerle a alguien como tú? Eso no es cierto. Carolina, por favor. Tranquila. Solo quisiste rechazarme de forma amable e inventaste eso. Esa no es una excusa. De acuerdo. Vadim, no estaba tratando de lastimarte. Está bien. Lo tomaste todo a mal cuando esa no era mi intención. Carolina, tranquila. Dijiste lo que debías decir. Te escuché. No te molestaré de nuevo. Soy una tonta. Yo entiendo cómo te sientes, pero la venganza no te otorgará satisfacción. Si sigues por este camino, te convertirás en un monstruo como Yana. Te equivocas, Andri. Mi hermana merece ser castigada. Y yo lo haré. Recuperaré todo lo que ella me quitó. Adelante. Hola. Ah, trajiste café. Pero solo tienes dos vasos. ¿Denis no te dijo que estaba aquí? Creo que pude olvidarlo. Ah, y yo no te dije nada porque pensé que Denis lo haría. No te preocupes, puedes tener este. Ah, ¿pero qué hay de ti? No, ya, bebé. Gracias. No sé cómo vivir sin café. ¿Por qué levantarse cada mañana si no es por su aroma? Así es. Sin el café se pierde el sentido de la vida. Yana, aunque sé muy bien qué fue tu idea hacer este proyecto, Lessie y yo podemos encargarnos del resto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que Lessie estaba en otro proyecto. No necesito darte ninguna explicación. Bien. ¿Y qué debo hacer? No puedo quedarme sin hacer nada. Puedes trabajar en los reportes del departamento. Organiza los proyectos, los años e inversiones. De acuerdo, eso haré. Adiós. Gracias por el café. Buen día. ¿Tienda de música de Cherkasi? Anya Dobrovolski, de la planta de silicato. ¿Podrían enviarme una lista de precios, por favor? Gracias. Muy amable. Le enviaré mi correo para revisar la información. ¿Por fax? No hay problema. ¿Tiene nuestros números? Ajá. Tú eres un buen hombre, inteligente, interesante. Y tu sentido del humor es excelente. Soy un tonto. Tuve que haber conversado con ella de manera casual. Mi madre tiene razón. No sirvo para hablarle a las mujeres. Creo que no debería ser tan duro contigo mismo. Hola. Discúlpeme, señorita Carolina. No sabía que estaba ahí. Solo Carolina. Y quiero decirte algo. Solo vine a decirte que tú sí me gustas de esa manera. De ser cierto, ¿por qué te importa lo que digan los demás? Las personas siempre hablarán de los que son más listos y exitosos que ellos. ¿Hay alguna otra razón? De hecho, sí. Mi trabajo es lo más importante y lo demás... Si tus problemas son no saber cocinar o tejer, yo puedo vivir con eso. Es algo más. ¿No te gustan los altos? Me gusta dar órdenes. Tal vez eso sea lo que me gusta de ti. Hay algo que tienes... que me hace feliz. Y con los rumores, estoy listo para hablar con las personas en privado. Vino a casa devastada. Eso no es usual en ella. Normalmente, nunca cierra la boca. Esta vez ni siquiera me dirigió la mirada. Valeria, ¿has hablado con Shanna? ¿No te ha dicho la razón de su repentino cambio de humor o algo parecido? Desafortunadamente, no logré saber qué le sucedía, pero le dije a Shanna que podía contar con nosotros en lo que necesitase. Yo lo he llamado numerosas veces, pero parece que cambió su número de teléfono. El bastardo lo hizo para evitarte. ¿Y qué piensas hacer? Encontrarlo y hacerlo pagar por lo que hizo. Ajá. Cuando lo encuentres, te deseo suerte encargándote tú sola. Seguro le darás miedo y te devolverá tu dinero mientras llora. Liuba, te necesito en estos momentos. ¿No podrías quizás preguntarle a Petro? Tal vez sepa dónde se oculta Genadi. Lo intentaré, pero dudo que Petro sepa dónde se oculta ese idiota. Yo te lo agradezco. ¿Puedes llamarme cuando sepas algo? De acuerdo. ¿Sabes algo? ¿Qué? Te aconsejaría que compres un buen sedante o un buen licor y te despidas para siempre de ese dinero. ¿Crees que no podré recuperarlo nunca? Créeme cuando te digo que aunque vayas con la policía, ellos no podrán hacer nada. Mientras lloras, ellos solo llenarán formularios. Aquí están. Las mejores galletas que he probado en mi vida. Shanna, ¿nunca has pensado en abrir una pastelería por tu cuenta? ¡Shanna! ¿Qué te sucede? ¿Qué desastre has causado? ¿Te sientes mal? No, yo estoy bien. Solo me distraje sirviendo el té. Ve a mi habitación ahora. Tenemos que hablar. Shanna, te escucho. Adelante. Estás desapareciendo. Siempre estás con el teléfono. ¿Qué te ocurre? ¿Estás enferma? ¿Te diagnosticaron algo? Eso es bueno. Entonces, es sobre el amor. Puedes decírmelo. No tengo todo el día. ¿Nadie se olvidó de ti? ¿Es eso? Creo que fue justo lo que hizo. Además, él no contesta o regresa ninguna de mis llamadas. Katerina y Vanina, en verdad no sé cómo decirlo. ¿Qué? Solamente te pido que no me grites. Shanna, solo dilo, hazlo ahora o moriré de la curiosidad y no querrás lidiar con mi cuerpo o el entierro. La pastelería. ¿Qué? Al parecer, no nos pertenece. Debería decirle a Petro que Shanna está buscando a su amigo Genadi. No, de seguro no me dirá nada. Quizás sean cómplices en esto. Él no es mejor que ese tal Genadi. Sé muy bien lo que ocurrirá. Shanna lo denunciará a la policía y nunca encontrarán a Genadi. Pero como Petro es su amigo, lo arrestarán por supuesta complicidad y actos delictivos. Yo traté de advertirle, pero si él no quiere ser honesto conmigo, ¿qué sufra las consecuencias? Liu Ba, ¿a dónde fuiste? A ver a esa idiota de nuevo. No quiero hablar más del tema. Hola. Hola, hija. Lávate las manos y cenemos. De hecho, ya comí. ¿Con Andri? ¿Con quién más? Él no puede separarse de ella. ¿Ahora una mujer adulta no puede salir por las noches para despejar su mente? No puedes. Sí, estaba con él. ¿Cómo se encuentra él? Bien, aunque ha estado muy ocupado trabajando en el canal. Siempre es bueno tener un trabajo que te guste y que te paguen bien. ¿Y a ti cómo te va ahí? Bien. ¿Y Anya te ayuda? Por supuesto que sí. ¿Por qué no me ayudaría? Ese Genadie es un estafador profesional. No puedo creer que te haya engañado así. Y a mí también, de hecho. Te dije varias veces que no necesitabas ese local. Pero no. Tú eres la gran mujer de negocios. La que siempre tiene la razón. ¿Por qué no solo limitarte a limpiar nuestra casa? Dios santo. En verdad, no sabes cuánto lo lamento, Katerina, pero ese era mi sueño. Tu sueño. Mi sueño es llamar a la policía. ¿Qué sabes sobre ese sujeto? Yo sé. Yo sé cómo se llama. ¿Y qué? Pensé que era un hombre decente y que por fin había conseguido el nombre con mis sueños. ¿Eso creíste? Deja de llorar y reza para que la policía encuentre a ese bastardo lo antes posible. ¿Qué más sabes sobre él? La policía, pero ellos lo van... ¿lo van a arrestar? No. Lo enviarían por un crucero pagado con el dinero que te logró estafar como a una tonta. No nos hagas perder el tiempo. Dime qué más sabes de él. Bueno, yo una vez fui a un apartamento. ¿El suyo? Bueno, no es suyo, pero es de un amigo. Y el hijo del amigo dijo que él estaba de viaje. Algo me dice que tu querido Gennady no piensa volver de ese viaje. ¿Por qué lo haría cuando puede encontrarse a otra ingenua como tú y solo repetir el proceso una y otra vez? Bien, ¿y qué te dijo ese sujeto? El amigo de Gennady. No se encontraba ahí. Ajá, también se está ocultando. No, ese día de hecho él estaba en el trabajo, pero yo conozco a Petro, digo, al amigo de Gennady. Ajá, mañana iremos a ese sitio. Ya sabes. Claro. No necesito darte ninguna explicación. ¿Qué sucede? ¿Por qué Denis actúa de forma tan distante? Es como si se hubiese convertido en otra persona. ¿Qué sucede? Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora es mi turno de decidirlo. Ya veré cómo expondré a Yana. Sí voy a ayudarte. Pagará por todo esto. La haremos rendir cuentas por todo lo que nos ha hecho. Revisión aprobada para el presupuesto final. Extraño. Pero, ¿cómo es posible? Hola, Carolina. ¿Ahora? Sí, dame un segundo. En sus informes, Yana solo da las cifras del presupuesto inicial y final, pero no da ningún detalle. ¿Por qué? Es muy extraño. Además, el presupuesto de su reciente evento promocional es muy exagerado. Chana, ¿cómo te sientes aquí? Muy feliz. Estás llorando de nuevo. ¿Qué tienes? Es solo que me conmueve que ustedes se preocupen por mí. Eres una chica sensible. Mamá, ¿qué dices? Nada importante. Valeria, ¿necesitan a Shana hoy? No. ¿Por qué preguntas? Me gustaría traerla conmigo a salir. ¿Y a dónde van a salir? Eres muy curioso. Pienso llevarla a un parque para que respire y se distraiga un poco. Vamos, alístate. Creo que mi madre sabe muy bien lo que le sucede a Shana. Adelante. Hola. ¿Y bien? ¿Lo pensaste? ¿Aceptarás mi propuesta? ¿Presentarás el programa de tu fortaleza? Luego de pensarlo, decidí que no. Toma asiento. ¿Por qué? Pensé que podías. Te había dicho que lo estabas haciendo muy bien. Además, todo el equipo y mi persona podemos ayudarte en lo que necesites. No es por eso. ¿Entonces qué es? De verdad, me gusta mi trabajo en el departamento de desarrollo. Es lo que necesitaba para seguir adelante. Entiendo y respeto tu decisión. Gracias. Detesto dejarte ir. Espero que encuentres una presentadora para el programa. Yo también lo espero, aunque no es tan fácil como parece. ¿Es todo? Sí. Y Ana, te deseo lo mejor en tu nuevo trabajo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chicas, tomemos un descanso bebiendo té antes de que lleguen los clientes. Buena idea, Petro. La verdad, leíste mi mente. Buen día, buen día, Petro. Me alegra verte aquí. Hola. ¿Por qué estás aquí si te dije la otra vez que... Verás, yo no vine sola. Shanna, pensé haberte dicho vayamos al restaurante, pero no recuerdo en ningún momento haberte dicho volemos al restaurante. Buenos días. Hola. Hola, señora Katerina. Hola. Son amigos de este rufián. ¿Qué? ¿Qué? Lesia, ¿Ania organizará el concierto para el aniversario de la firma? Ajá. ¿Y ella también está a cargo del presupuesto para el evento? Eso es correcto. ¿Ania se ofreció a eso o se lo asignaron ustedes? Pensé que Lena se encargaría de eso. Iba a ser Lena, pero... Ania cree que en este caso era un mejor trabajo. Ajá. Además, ella ya tiene experiencia midiendo los presupuestos de los eventos y proyectos de la compañía y no ha tenido malos resultados. ¿Y por qué, Anya? Porque es la que más tiempo lleva aquí y porque sé que puedo confiar en ella. ¿Por qué quiere saber todo esto? Es que no comprendo por qué Anya quiere encargarse de todo el presupuesto. Ya ha tenido mucho que hacer. Sabes muy bien lo dedicada que es tu hermana y la pasión que tiene para hacer su trabajo. Además de eso, es nuestra mejor opción. Ajá. Entiendo. Gracias, Lesia. Buen día. Llamo desde la planta de silicato de Cherkassi. ¿Podrían enviarme una lista de precios mediante un fax? Sí, lo sé, pero perdimos el que nos habían enviado. ¿Pueden hacerlo? Muchas gracias. Está llegando un fax. Es para mí. ¿Para ti? Pero apenas trabajas aquí, ¿quién te enviaría un fax? La NASA. Me ofrecieron un trabajo y no estoy segura de aceptarlo. Qué graciosa. Así que el amigo de Petro estafó a... Mi nombre es Jana. Entonces, ¿le quitó 20 mil dólares y luego desapareció? Genadie era un estafador. Déjame escuchar. Es justamente como acaba de escucharlo, Olja Valentifna. Sí, además cambió de número y ya no contesta mis llamadas. Espera, ¿tú le prestaste el dinero o...? No, como dije antes, ese dinero que le di a él era para comprar el local, ¿lo entiendes? Sí. Luego Katerina y yo íbamos a abrir una pastelería en ese espacio. Puedo entender eso. Te dio un recibo de compra. No, pero tengo unos papeles de la venta que logré guardar que nadie fue durante el proceso el mediador entre el dueño y nosotras. Entonces, tienes los papeles. justo aquí. Aunque ya se los enseñé a un abogado y dijo que eran totalmente falsos. Puedes verlos si quieres. Silencio. Déjame hablar a mí. Lo siento, Katerina, pero es que estoy muy nerviosa. Y yo no lo estoy. Espero que sí. ¿Tú crees? Ese también es mi dinero. Katerina, Ivánina, no se preocupe. Trataremos de ayudarla con esto. De hecho, es mi culpa. Yo permití que Genadí se quedara conmigo cuando tuve que haberlo echado. Yo pensé que él había cambiado. Petro, por favor, nadie te está culpando. Si yo no le hubiese creído en un principio, nunca se habría quedado en Cherkaz y ni hubiese conocido a Shanna y nada de esto hubiese ocurrido. No es tu culpa. Iremos con la policía. Estoy segura de que encontrarán a ese estafador sinvergüenza y nos devolverá cada moneda que nos arrebató. Señora Katerina, sé que no tengo el derecho a pedir algo como esto, pero, por favor, aún no vaya con la policía. Me comprometo a pagarle todo. ¿A dónde vas? Espera. Petro, ¿qué estás haciendo? Espérame. ¡Petro! Así que no es la primera vez. Ninguno de estos estimados en el presupuesto coinciden con los costos reales hechos por Iyana. Entonces, ella le está robando dinero a la compañía. Ahora tiene sentido como logró pagarle a esos matones de la otra vez, malversando los fondos de su propio trabajo. Liuba, tuviste que haberme lo dicho todo en vez de tratar de averiguar si yo era cómplice de Genadi. Petro, di la verdad. ¿Estás metido en esto? ¿Ayudaste a Genadi a estafar a Shanna? Muy graciosa. Yo pensé eso y no fui la única. Gracias. Gracias por el soporte y la confianza. Pensaste en lo peor de mí. Es primera vez que escucho sobre lo sucedido. ¡Te lo juro! Quisiera confiar en ti, pero... Liuba. Sí, tomé dinero de él. Pero me lo debía. Solo tomé lo que era mío. De haber sabido su procedencia, no lo hubiese hecho. ¿Y qué piensas hacer ahora? Lo encontraré y... Claro. De seguro se lo gastó todo. Es cierto. Soy un tonto. Yo solía aceptar dinero, electrodomésticos, ¿crees que quizás podamos devolverlos? No lo sé. Tal vez aún tienes los recibos de compra. ¿Recibos? Yo no creo tener de esos. Y esa es nuestra... situación. Señora Katerina, le agradezco enormemente por su ayuda, pero más le agradezco la calma con la que ha abordado el asunto, porque la señorita Shanna... Lo siento, Shanna, mejor haz silencio y que el abogado hable. Continúe. Bueno, estaba hablando de los acuerdos. Sí. No tiene de qué preocuparse, no le diré a nadie sobre su problema. Gracias, gracias. Si mi familia se enterase de esto, sería un escándalo. Le prometo que todo... Prométame que encontraremos a ese bastardo y a mi dinero. ¿Qué haremos con el caso? Justo a eso iba. Deben ir al departamento de policía y llenar el formulario con la queja. Usted, Shanna Vasilitna, debe encargarse de proporcionarle a las autoridades la descripción del sujeto, su nombre, dirección y todo lo relacionado con él, inclusive sus pasatiempos. Oh, ¿para qué? Para facilitarle el rango de búsqueda a la policía. Por ejemplo, si él hubiese mencionado su casino favorito, la policía sabría a dónde ir. No, 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 él nunca mencionó un casino. ¿No es un sitio ilegal? Ciertamente lo es, pero las personas, como su encantador amigo Genadi, siempre tienen contactos en el bajo mundo para acceder a sitios de ese estilo. No es mi amigo. Eso me queda claro. ¿Seguimos? Sí. Shanna, solamente estaba dando un ejemplo. ¿No lo comprendes o eres tonta? Continúe, por favor. Si toman la decisión de demandarlo, llámenme y las ayudaré. Gracias. ¿Cuánto tiempo lo encerrarán? Shanna, ten algo de clase. Lo siento, señor abogado. ¿De cuánto será la condena? Estamos hablando de tres años en prisión. Mmm. ¿Mmm? Yuba, ¿qué ocurrirá con Petro? ¿Por qué? Lo digo por el fraude. ¿Y qué tiene que ver él? Genadi lo estafó. Es que habías dicho que Petro tomó una gran suma del dinero que Genadi robó. Sí, pero de hecho que nadie le debía ese dinero a él. Qué peculiar manera de pagar sus deudas. Petro no sabía la procedencia del dinero. De haberlo sabido, no lo hubiese tomado. Aunque debió haberlo esperado si su amigo es un criminal. Petro es amable y sincero. Y ahora está sufriendo por ser así. ¿Cómo pudo permitirle la entrada a un estafador cuando tiene un hijo en casa? Su hijo ya es grande. Él puede arreglársela solo. Estoy segura que ese sujeto debió haber actuado para que el pobre de Petro se apiadara de él. Espero que lo encuentren y lo encierren en prisión. Bien. Liuba. ¿Y si resulta que ambos estaban planeando eso? Pues harán Bareniki en su celda. ¿No estás preocupada por él? ¿Por qué debería? Prefiero que él aprenda su lección. Aunque yo sé que él no sería capaz de hacer eso. No hay nada que hablar. ¿Y, Ana, te vas a quedar? Sí, me gustaría terminar este reporte. De acuerdo, nos vemos mañana. Adiós. Dennis, hasta mañana. nos vemos. Nos vemos. Hola, Andri. ¿Ahora? De acuerdo. Dime, ¿dónde? Hola, Andri. Hola. ¿Ocurre algo? ¿Por qué me llamaste? Necesito decirte algo. Bueno, se trata sobre... Diana y Ania. Muy bien. Y Ana. Andri, hola. ¿Sigues en el estudio? ¿Podrías venir un momento a mi oficina? No, no estoy ahí. No creo que pueda ir. Esto es importante. Solo lo puedo hablar contigo, Andri. ¿Vendrás? Espera por mí. Espérame. Ya voy. ¿Sobre qué querías hablarme? Es una larga historia, Dennis. Y Ana está esperando por mí. Déjame resolver esto y podemos seguir luego. ¿Puedes resumirlo? No puedo hacerlo. Debo irme. Está bien. Podemos hablar cuando estés un poco más desocupado. Claro. Lamento la tardanza. No encontraba un taxi. ¿Hay algún problema? Echa un vistazo. ¿Qué es? No sé nada sobre el marketing. ¿Me quieres explicar qué quiere decir todo eso? Con gusto. Y Ana está a cargo de administrar todos estos eventos. Todos tienen un mayor presupuesto al costo original. ¿Insinúas que está robando el dinero de la compañía? Sí. De acuerdo. ¿Y por qué? Es una mujer que se casó con un exitoso empresario hijo de millonarios. Además, es la compañía de los Dobrovolski. ¿Por qué arriesgarse? No estoy segura, pero quiero llegar al fondo de todo este asunto. Se me ocurre algo. Quizás ella tenga un acuerdo y necesita pagarlo. No puede pedírselo a Dennis porque es una cantidad muy grande y él sospecharía. Así que lo robará. Creo saber cuál acuerdo y con quién es. Tal vez. ¿Cómo va tu trabajo? Todo está bien. ¿Cómo está Yana? ¿Logró acoplarse a su puesto? No quiero hablar sobre el trabajo de mi hermana en la cama contigo. ¿Por qué te molesta? Es solo una pregunta. Siento que somos tres personas en la habitación. Tú, yo y mi hermana. No hablemos de eso, cariño. Como quieras. Por cierto, ¿hablaste con Andri para que dirigiera el concierto? Ah, ahora somos cuatro en la habitación. No te enfades. Lo hago por tu bien. Eso piensas. Quiero crear un ambiente laboral seguro. Necesitas contar con personas preparadas que puedan fomentar tus proyectos. ¿No lo crees? Claro que lo creo. ¿Hablaste con Andri? No. Está muy ocupado y no creo que pueda ayudarnos con el concierto. Últimamente ha estado muy enfocado en su trabajo. Recuerda que incluso él canceló su boda con Iana por estar ocupado. Lo había olvidado. Lo siento. ¿No lo verás? Luego. ¿Qué tal si es algo importante? Estoy perdiendo la paciencia contigo. Quiero mi dinero lo antes posible. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees? Le voy a decir a todos sobre las cosas que ha hecho Iana. Eso depende de ti. Pero sí sabes que eventualmente todo saldrá a la luz, ¿no? Sin saberlo, cava su propia tumba. No quiero esperar a que suceda. Yo puedo ayudar a cavarla. Entonces también sufrirás. Tal vez. Aún recuerdo lo que dijiste. Si tomas venganza en contra de Iana, te convertirás en un monstruo. ¿Y qué si eso no me importa? Quiero darle su merecido por lo que ha hecho. No importa en qué me convierta. No digas eso. Te recuerdo que como tú, yo también fui engañada. Destruyeron toda mi vida frente a mis ojos. Iana me lo quitó todo. ¿Cómo puedo vivir sabiendo esto? ¿Cómo tú puedes? Hay otras más. No, no las hay. Yo prefiero actuar antes que suicidarme. ¿Crees que soy tonta? Pues te equivocas. Iana te engañó y te manipuló. Igual que tú. Me usaste. Ania. Sí, soy Ania, no Iana. ¿Sabes? Siempre que me observo en el espejo veo su rostro y a mí no me gusta. La detesto en verdad. ¿Y sabes qué se siente? Quiero destruir todo a mi alrededor. Detesto a quien soy ahora. Iana le robó a la compañía. ¿Sabes para cuáles propósitos? ¿No? Yo te lo diré. Ella contrató unos matones para golpearte. ¿Aún quieres que la deje ir? No. Tiene que recibir su merecido. Y lo hará. Lo juro. Así que puedes solo observar. O ayudarme. Te ayudaré. Lo juro. No. Te ayudaré. No. No. Gracias.